Bienvenidos a Perspectivas Latinas, un servicio comunitario de CAN TV. Yo soy Juan Carlos Hernández. Hoy, nuestra invitada es Constantina Misis de la Alianza Latina del Alzheimer. Nos acompaña para hablar sobre los retos que enfrenta la comunidad latina con esta enfermedad y cómo su organización responde a ella. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación, Juan Carlos. Bueno, la verdad, un placer tenerte aquí para hablar de esta enfermedad que, bueno, se oye mucho hablar de ella, pero creo que a veces, la verdad, no entendemos lo que es y cómo es que una persona se enferma así. Háblame acerca de la enfermedad, por favor, y qué es y cuáles son los síntomas. Claro, la enfermedad es la pérdida de la memoria. En las primeras dos etapas es la pérdida de la memoria reciente. Entonces, empezamos a olvidar qué cené ayer, qué hice hoy por la mañana. Empiezo a saludarte varias veces en la misma hora, a repetir y repetir. En realidad, la enfermedad ataca la memoria reciente primero y hasta el final de la vida empieza a atacar lo que es la memoria antigua, que es lo último que se pierde. La memoria antigua son los primeros recuerdos de la niñez. Correcto. Mira, ahora que señalas eso, te voy a dar un ejemplo. La persona frecuentemente no reconoce a sus hijos mayores. Y tú puedes venir y saludar a tu mamá y a tu papá y no te reconoce y no te reconoce. Sin embargo, dice que eres un hombre muy gentil y muy amable, que los cuidas. Y sin embargo, hay una foto tuya a un lado en donde tienes 10, 8 años y dicen, él es mi hijo, no tú. Es decir, conservan perfectamente bien la memoria antigua durante las primeras dos etapas. De hecho, si le llamas a la persona por su nombre o le dices mamá, por ejemplo, no te va a entender porque ellas ya no recuerdan que fueron madres. Recuerdan que antes que todo tiene que ser su nombre, no sé, Dolores. Entonces, ella era Dolores antes de ser madre, tal vez antes de ser maestra o ama de casa o esposa. Entonces, al paciente le vas a atender a hablar por su nombre, si no, no te entiende. Increíble. Y me imagino mucha gente, bueno, me incluyo yo, decimos, es que a veces se me olvidan las llaves, o sea, o se me olvida dónde puse la cartera, o chin, se me olvidó la cita que tengo mañana con el médico y me acuerdo ya justo antes de la cita. ¿Es eso, es síntoma del Alzheimer o...? Si a ti se te olvidan las llaves y las encuentras en la mesa, está muy bien, ¿no? No hay problema siempre. Juan Carlos, pon más atención. Pero si se te olvidan las llaves y las encuentras adentro del horno de microondas, entonces empezamos a observar cierto desconocimiento de lo que es tiempo y espacio. Si no encuentras tus zapatos y los encuentras en el refrigerador, tenemos un problema. O la bolsa en... Claro. ...donde no... Si yo dejo mi bolsa sobre el tocador, está bien, pero si la encuentro colgada en la regadera, está muy mal. Tengo un problema, ¿no? Sí, sí, sí. Este, con respecto a igual, ¿dónde dejé el coche y no sé en dónde lo estacioné? Eso me pasa a mí todos los días. Eso puede ser parte del estrés, el trabajo diario, falta de sueño, etcétera. Sí, sí. Pero eso no es Alzheimer. Eso no es Alzheimer. O seña de... Eso es pérdida de la memoria temporal. Temporal. El Alzheimer no la recuperas. Nunca. 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 ¿El Alzheimer es problema psicológico o físico? Totalmente físico. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Sí. Lo que sucede es que, hablando en un lenguaje bastante básico, se empiezan a desarrollar ciertos, lo que le llaman hilos, y enredarse entre una neurona y otra, y eso hace que el mensaje no siga su curso. Es decir, y te lo pongo en una situación en donde la enfermedad ya está en pleno desarrollo, en donde una persona toma la cuchara de la sopa para llevársela a la boca, y el cerebro está trabajando en mandar los mensajes y puede que se quede con la cuchara al frente y no seguir. Porque ahí hay un obstáculo entre mandar los mensajes a través de las neuronas. Cuando esto sucede, la persona que la cuida solamente tiene que saltar ese pequeño instante y seguir, entonces ellas recuerdan cómo seguirlo haciendo. Hasta que la enfermedad empieza a avanzar más y más, es que el cerebro deja de enviar mensajes sumamente importantes en la última etapa, como el olvidar cómo digerir la comida. Los organismos ya empiezan a no recibir mensajes a cómo trabajar los órganos de nuestro cuerpo. Es lamentable, es triste. Sí, eso ya está afectando el tronco cerebral, ¿verdad? Ya afecta el Alzheimer. Claro, la memoria reciente la tenemos en frente, en el hipocampo, la parte de enfrente, y la memoria antigua es como siempre digo, como los folders cuando guardas algo en la computadora, se van yendo hacia atrás y la memoria antigua está en la parte de atrás del cerebro. Es por eso que la enfermedad ataca el frente del cerebro y después se va corriendo hacia atrás. Y no hay, la verdad, ya cuando empieza esa enfermedad ya no hay manera de curarla, ¿verdad? Hasta ahorita no, esperamos que pronto encuentren algo. El gobierno de Estados Unidos ha otorgado fondos muy importantes a la ciencia para la búsqueda de la solución, del alivio de esta enfermedad porque por consecuencia los gastos de la enfermedad son enormes. Sí, 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 sí. ¿Cómo afecta? Bueno, estamos hablando de la persona que tiene esta enfermedad. ¿Cómo se, bueno, ya hablaste de algunos síntomas? ¿Qué otros síntomas tiene, o sea, así físicos en que se puede notar que esa persona quizás tenga el mal de Alzheimer? Te lo voy a responder con otro ejemplo, ¿no? Había una persona, sí, teníamos a un señor que había trabajado en una fábrica haciendo exactamente lo mismo en una máquina por 15 años. Llega el señor a la máquina y no sabe que sigue. Se le olvida en ese momento, pero él sabe que se le olvidó. Ajá. Esa es la primera etapa. Se dan cuenta que algo está pasando. Sí, sí, sí. Él sabe perfectamente bien que se le olvidó. Y al segundo día lo mismo y al tercer día lo mismo y de repente los compañeros le ayudan y pasa. Pero un buen día el señor que tomaba el autobús a su casa por otros 15, 20 años, qué sé yo, se baja en la esquina y no sabía de la calle cuál era su casa. Se había olvidado cuál es su casa. Pero nuevamente, como es la primera etapa, él sabía perfectamente bien que se le había olvidado y recurre a la gasolinera de la esquina en donde el empleado lo conocía y le pide de favor que lo lleve a su casa. Este señor empieza a mostrar depresión, ya no quería salir al jardín, él era el que llevaba a la esposa al súper, ya no lo hacía. Entonces, le daba mucho miedo decir lo que estaba pasando porque tenía miedo de perder el trabajo y no lo decía. Entonces, ahí en ese problema en específico, en esa situación en específico, lo que teníamos era una persona deprimida, que no quería comer, que no quería hablar, que no era deprimida porque él sabía que había algo. Que tenía algo, sí. Exactamente. Y esos son, a veces, síntomas que vemos en la persona y no entendemos por qué. Sin embargo, tenemos que poner atención de qué viene tu ansiedad, de qué viene tu estrés, de qué viene tu depresión y por qué te sientes así. Y hay un problema atrás. Esos son algunos síntomas, aparte de las repeticiones, de que puedes llegar a una casa y si la persona, saludas a la persona, la persona viene a los cinco minutos y te dice no me ha saludado. La vuelves a saludar y viene a los cinco minutos y te dice no me ha saludado. Esas son repeticiones, lo que le llamamos repeticiones. Sí. Y normalmente esta enfermedad afecta a personas, adultos mayores, ¿verdad? Generalmente, el gran número es mayores de 75 años. Sí. Y predomina más en las mujeres. Más en las mujeres. Sí. ¿Por qué? No se sabe, no nos han dado una respuesta, no nos han dado una respuesta. Pero también puede afectar a jóvenes, ¿verdad? Me dijiste antes que sabes de un caso. Adultos jóvenes, la enfermedad no puede afectar a un cerebro hasta que no esté completamente desarrollado. Y el cerebro termina de desarrollarse a las de 25 años. A los 25 años. Es lo que sabemos ahorita, ¿no? Entonces, cuando se quejen tus hijos, les dices hasta los 25 años se te desarrolla el cerebro. Sí, sí, sí. El caso es que tuvimos un caso muy lamentable de un adulto joven porque tenía 35 años. Sí. Como para sufrir la enfermedad y vivió hasta los 47. Entonces, uno de los síntomas era que él se peleaba con sus hijas por los juguetes. Con una niña de 8 y otra de 10 años. Y fue muy triste y muy lamentable. Y esa persona la tuvimos aquí en Chicago. Y qué hacemos con, o sea, me imagino que para muchas personas, o sea, la enfermedad está en esa persona, pero afecta a todo mundo en esa familia. ¿Qué es lo que hacen ustedes como organización para apoyar a nuestra comunidad latina? Que tiene necesidades muy específicas, ¿no? Claro. En cuanto a lengua, apoyo, servicio. Por supuesto. Este, sí. El impacto no va hacia el paciente como va hacia la familia. Sí. En la comunidad latina específicamente. Porque nosotros somos los cuidadores. No son ni las enfermedades ni las trabajadoras sociales. Somos la familia porque no los enviamos a ningún asilo de ancianos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que tiene Alzheimer, hay que cuidarla las 24 horas. Porque se pueden, aun cuando duermen, se despiertan y no reconocen su casa y tienden a escaparse. ¿Ok? Entonces, uno trabaja las 24 horas con ellos. Muy pesado. Es muy pesado. Y aun que entre las grandes familias, como varios hermanos y hermanas, quisieran delegarse las responsabilidades, aquí tenemos un problema. La persona puede que reconozca a una hija y a la otra ya no. Entonces, no va a aceptar el estar con la otra hija que ya no reconoce, pero sí a la que todavía conoce, etc. Eso desemboca en estrés para los cuidadores, en muy mala alimentación, en falta de sueño tremenda, en volverse más susceptibles y más receptores de resfriados, de enfermedades comunes que empiezan a agrandarse y agrandarse hasta que se detona otro problema de salud en casa. ¿Y cómo ayudan ustedes a estas personas? Primero las educamos en, tenemos grupos de apoyo y tenemos talleres, pero específicamente en el grupo de apoyo, ellas reciben información de otras familias que ya pasaron por allí. Y es bien importante compartir las frustraciones y las destrezas que se desarrollan durante la enfermedad. Eso es muy importante. ¿Qué le sirvió a una familia y qué no le sirvió a la otra? Hay un aspecto muy difícil de la enfermedad que es la higiene de la persona porque no se dejan bañar y uno no sabe por qué, porque ya no hablan y resulta que la mayoría de las veces no se dejan bañar porque el agua les lastima, les lastima. Entonces hay tips de que ok, hazlo con cubetas, hazlo en latina, hazlo con toallas. Y la persona que ya pasó por eso, instruyen los grupos de apoyo a las otras, a los otros familiares y les dicen, bueno, a mí me salían manchas en la piel y no se vea por qué, y me dijo el doctor que era el estrés, ese tipo de cosas. Y estos grupos de apoyo, ¿cada cuánto se reúnen y dónde? Nos reunimos en Casa Maravilla, que está localizada en el 2021 sur de la calle Morgan, en Chicago, en Pilsen, y nos reunimos el segundo y el cuarto sábado de cada mes, de 10 a 12 del día, 10 de la mañana a 12 del día. ¿Y quién puede asistir a esto? Es gratuito, pueden asistir los familiares, si no tienen con quién dejar a la persona afectada, la pueden traer, pueden asistir los amigos, pueden asistir los nietos, es un grupo bastante dinámico y es un grupo aparte de no más de 20 personas en donde estamos personalizando cada recurso que tenemos para la comunidad. Entonces llegan a Casa Maravilla y de ahí, digamos, si llegan más de 20, ¿qué hacen? O sea, llegan 40 personas. No, regularmente no, porque nos comunicamos por e-mail o por teléfono y sabemos quién va a ir qué sábado. Y como dijiste, ¿cualquier persona que quiera asistir puede ir? Claro, cualquier persona que quiera asistir puede ir. Es muy interesante porque de repente recibimos a algún latino de UIC o de alguna otra universidad que quiere ayudarnos o aprender cuáles son las necesidades de nosotros para poder ayudarnos, trabajadoras sociales, doctores, siempre hay alguien. ¿Y los talleres, cómo es que se hacen los talleres y cada cuánto? O sea, estas reuniones son dos veces al mes, cada mes, incluso diciembre, ¿verdad? A pesar de las fiestas. Sí, claro, y de repente se nos cruza la Navidad y eso lo dejamos a consideración de las personas. Ahora, las fechas como Navidad, el Día de Gracias, cumpleaños, ese tipo de cosas son fechas muy dolorosas para la familia porque empiezan a recordar los eventos anteriores, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando no existían enfermedades. Entonces ahí es cuando más ayuda se necesita y más ánimo de la gente, curiosamente. Sí, sí, y lo bueno es que existen estos grupos de apoyo. Me imagino que de ahí se forman muchas amistades, ¿no? Ellos, las personas que desean, comparten sus teléfonos y de repente si tienen alguna pregunta o necesitan un tip, se hablan entre ellos. Esa es una decisión que toman ellos y se les respeta mucho, pero hasta ahorita ha funcionado muy bien. Y háblame de los talleres, ¿son en español y en inglés? Los talleres son en español. Ajá. Los talleres los tenemos en Sinaí, los tenemos en Alivio, los tenemos en diferentes organizaciones como Casa Jalisco, en Melrose Park. Y estos talleres son gratuitos, son para la comunidad, son educativos. Ajá. Y manejamos diferentes tópicos durante el año. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, obviamente, pues llevamos a un doctor especialista que nos hable de la enfermedad y en qué etapa vamos con respecto a la ciencia y qué cosas nuevas se han dado a conocer. Hasta qué es un hospicio, porque para nosotros es una cosa y en este país es otra completamente. Y por ejemplo, el estado de Illinois, cuáles son los beneficios que ofrece la familia, etc. Es decir, bueno, también hemos llevado a la ciudad a que tome fotos para las identificaciones de los seniors, porque si se llegan a salir de casa, tenemos una foto reciente que se la podemos compartir a los medios. Es decir, los tópicos varían mucho durante el año. ¿Y para asistir a estos talleres? Siempre que tenemos un taller, los medios como el periódico local o las noticias lo dan a conocer, independientemente que cada organización que lo tiene o cada hospital lo anuncie en su barrio. Qué bien, qué bien. Y aún así me queda, bueno, me gustaría que nos dieras un ejemplo de alguna familia que, bueno, lamentablemente tuvo un familiar así enfermo, pero que mediante esos talleres y estos grupos de apoyo como que volvieron a encontrar algo de esperanza. Sí, tenemos varias familias. Me imagino que sí, más. Creo que tengo por ahí dos familias que se quejan mucho cuando se cancela el grupo de apoyo. Es la única queja que tengo, que no haya habido grupo de apoyo ese día, entonces sí se enojan de verdad. Pero bueno, las demás familias han estado muy contentas. Tenemos familias que cuando ya no estás un familiar con nosotros, ellos regresan y empiezan a ser líderes en el grupo, mostrando los recursos que a ellos les sirvieron, a la comunidad y cómo las han ayudado. Llegan al grupo generalmente las primeras veces muy mal, llorando muy mal y se van del grupo con amistades y se van en el grupo pensando que no son los únicos, que hay muchas personas en la misma situación y que todo se puede. Se puede tener, no hay cura para la enfermedad, pero se puede tener una mejor calidad de vida. Sí, sí. Y hablando de, regresando a la enfermedad, hemos dicho ya que no la provoca el estrés o la falta de sueño, un número, sí, número de problemas que enfrentamos en la vida cotidiana, ¿no? Sí, correcto. Sin embargo, hay factores de riesgo, ¿no? Sí, correcto. Que quizás provoquen la enfermedad o la despierten, ¿no? Háblame de ellos. En la comunidad latina los factores de riesgo son las enfermedades vasculares, ¿no? Tenemos el factor de riesgo de la diabetes, del colesterol, de la presión arterial. Esos son factores de riesgo. Cuando digo factores de riesgo es porque se ha encontrado que en un gran número de personas que sufren de esta enfermedad, bueno, también sufren de diabetes, colesterol, presión arterial, etcétera, y obesidad. So, lo que está sucediendo es que al educar en cuanto a cuidarse este tipo de aspectos, podemos evitar o retrasar la enfermedad. No es seguro, no es seguro, este, pero ayuda bastante. Ajá. Entonces, si nos mantenemos sanos, o sea, en cuanto a nuestra dieta, nuestra presión, y a nivel de azúcar, quizás disminuimos a, bueno... El riesgo. El riesgo, la verdad, sí. Claro, sí. No hacemos ejercicios los latinos como deberíamos, me incluyo, no me gusta hacer ejercicio. Pero tenemos que saber que nos encanta bailar generalmente, nos gusta bailar. Sí, ese ejercicio. Bailar es un ejercicio estupendo, estupendo. Entonces, este, bueno, no hago ejercicio, pero bailo, eso es estupendo, ¿no? Sí. Muchas veces en revistas dicen, tienes que leer 15 minutos diarios y tienes que hacer crucigramas. Tenemos unos juegos maravillosos, tenemos la lotería mexicana, tenemos la matatena, el yoyo, el trompo, los palillos chinos, que además de ser manual, tenemos que estar enfocados y concentrados en eso. Sí. Y si esperamos a nuestros nietos o a nuestros hijos para jugar 15 minutos, que no vamos a jugar 15 minutos, seguramente vamos a jugar una hora. Ajá. Eso es fantástico. Entonces, en realidad hay que conocer cómo usar y sacar ventaja de nuestra cultura para un beneficio físico. Qué bien, qué bien. Y hablando de sacando ventaja de la cultura, ustedes como organización tienen un evento cada otoño, ¿verdad? Sí, así es. Sí, nos aproximamos al final del programa y, bueno, quiero que me hables acerca de eso. Este es nuestro evento anual de recaudación de fondos, pero no queríamos hacer algo que ya se hace en otras organizaciones. En realidad queríamos celebrar nuestras tradiciones, nuestros valores y decidimos hacer, este es el tercer año, un evento en donde ya hemos tenido, por ejemplo, el rebozo, cómo se hace el tequila, etcétera. Y este año son navidades mexicanas y lo vamos a tener, vamos a tener esta recepción con arte manual mexicano, con las tradiciones de las posadas, con la comida y el ponche. Y todo esto lo organizan los nietos de las personas afectadas que donan de su tiempo y de toda su estrategia para lograr que esto se lleve a cabo. Qué bien, qué bien. Es un evento muy distinto, ¿no? En cuanto a eso. Es un evento distinto porque una vez más celebramos nuestras tradiciones y no queremos que sean olvidadas. Esas no. Sí, sí, sí. Bueno, gracias por venir hoy y compartir esto con nosotros y la verdad espero que sigas corriendo la voz, educando a nuestro pueblo para que podamos lidiar con una enfermedad tan, tan difícil. Ok. Gracias a ustedes por invitarme. Y a ustedes, nuestro público, gracias por su compañía. Perspectivas Latinas es un servicio comunitario de CanTV. Si su organización sin fines de lucro quisiera trabajar con nosotros, llame al 312-738-1400 y pregunte por Nonprofit Services. Sintonice Perspectivas Latinas todos los jueves a las 8 y media de la noche en el canal 21 de CanTV 21. Yo soy Juan Carlos Hernández. Hasta la próxima. Gracias.